Gracias Dios, vamos a escuchar un canto ahora No te despide, vamos a adorar al Señor con este canto Y con este canto vamos a estar terminando Después hay una actividad hermosa allá afuera, hermano, no te vienes a ir No te despide, vamos a adorar al Señor ya con este canto, vamos a adorar al Señor Vamos, tígaselo Este canto está hermoso, oigan Aleluya Vamos, dígaselo, dígaselo, dígaselo Gracias Dios, Dios de Israel Dígale que recibe el Espíritu Santo sobre su vida, sobre su casa, sobre lo suyo Sobre su iglesia Llénanos Señor, te aboramos Él es nuestro amado salvador, llénanos tu fuego, Padre Dios de Dios, Dios de Israel Dígaselo 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 Dígaselo, dígaselo Dios oficiaelo, dígaselo Dígaselo Dígaselo, 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 Señor Padre Yo me pido, señoras del pueblo, bendice, 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 bendice. Deciente, deciente, deciente. ¡Va a de deciente ahora! ¡Deciente, deciente, deciente! ¡Deciente, Jesús! ¡Fuego, fuego, fuego de vida! ¡Ahora, bójala! ¡Deciente, Jesús! ¡Deciente! ¡Deciente, soy yo! No se mueve. No se mueve. No se mueve. No se mueve. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Sólo tú me d bund bun Sólo tú me la paz Sólo tú me la paz Sólo tú me la congelar No siempre No siempre Sobre mis hijos Óbre mis canturas ¡Aleluya!